Conociendo ya de la victoria de Blooming, Bilserman llegaba al sudamericano Félix Capriles más que nunca con la obligación de hacerse respetar en su reducto. Y encabezando al equipo de Independiente llegaba Guillermo Álvaro Peña, ex entrenador aviador. Y la primera sorpresa se la llevaba el equipo visitante, ya que llegando al Camerín Sud se encontraban con que no había luz. Había inconvenientes con uno de los térmicos, esto obligaba a que se tengan que cambiar prácticamente a oscuras. Y Álvaro Peña expulsado en el último partido tuvo que ver el encuentro desde la boca del túnel de ingreso al campo de juego. Y comenzaba el partido, balde de agua fría para el equipo local, se ponía en ventaja el equipo visitante y generaba este festejo por parte de su entrenador. Algarabía en Peña, molestia en Cristian Díaz que aplaudía a sus jugadores, pero se notaba que el sistema lastimosamente no estaba funcionando. Y continuaban las indicaciones por parte de Peña, que luego señalaría de que tuvieron que hacer la del chasqui, enviar y recibir mensajes de esta forma. Y en el entretiempo continuaban los problemas con el sistema eléctrico en el Camerín de Independiente. La charla técnica la tuvieron que recibir en la pista atlética dentro la manga de ingreso al terreno de juego. Pasaban los minutos, impotencia en la gente de Birsterman, en Independiente pedían hora y al final festejaban esta victoria. La gente se fue molesta con este resultado. ¡Gracias!